¡Hola Jerox! Bienvenidos a otro video de la sección de Zona Irrelevante. Esta vez, como ya en el título, les vamos a platicar sobre Meta. Meta. El nuevo nombre y empresa de Facebook. De Marsuken. Hay mucha información en internet. Bueno, no tanta porque todavía está como en proceso, en desarrollo. Pero les vamos a dar puntos importantes y vamos a comentarles qué opinamos y también dejen sus comentarios. Para ver qué opinan ustedes porque nos interesa. Sí. No sé si nos interesa. Primero que nada, la compañía de Facebook cambió el nombre a Meta Platforms Inc. Debido a una demanda que... Ah, no, ¿verdad? Creemos que sí. Yo digo que sí es por eso. Claro que sí. O sea, como la ex empleada de Facebook me mandó a Facebook por incumplimiento de políticas de privacidad y muchas cosas. Porque vendían privacidad a una empresa que se dedica a hacer armas. Sí, pero también me dedico por mí que porque estaban acostumbrados a Facebook de que... Eh... ¿Cómo les digo? Como facilitaba la trata de personas. A ver. A ver, a ver que se ve acá el Marsuken. En el juicio de... Señor juez, su esposa lo engaña. ¿Cómo lo sabe? Lo vi en su Facebook. Bueno. Yo digo que también es por eso, pero la cosa es que cambió el nombre. Facebook como aplicación, si sigues llamando Facebook. Whatsapp, Instagram, todas esas también. Básicamente, Meta pasa a ser la dueña de todas las empresas de Zuckerberg, como Facebook, Whatsapp, Instagram, Oculus, etc. Etc. Facebook. Este... Entonces, bueno. El concepto de Meta, o sea, fue creada porque la idea de Zuckerberg y todo su equipo es crear como un universo virtual. Llamado Metaverse. Metaverse. Ajá. ¿Y que por qué? Porque Meta quiere decir más allá y Dross, universo. Más allá de Meta. Esa es la idea como de Zuckerberg. Este concepto pues ya lo conocíamos. Ya salió en películas, salió en varios lados. No, de hecho hay una... Ya existe también. Está el que streameaba este Dross. Hay un canalillo ahí por ahí. ¿Y quién se llama? ¿Cómo se llamaba este juego? No me acuerdo. Ahorita no me acuerdo del juego. Pero también era tipo... Te conectabas. Nada más que era desde computadora. Este vato ya ves que era meter los lentes de realidad virtual y todo. Ah, pues no es igual. No, no, no. O sea, pero... Me refiero a que la idea ya existe. Sí, bueno. O sea, claro que ya existe. Pero ahora si quieres hacer como que ya... En serio. Lo hemos visto en películas, les digo en videojuegos. El plan es que venderte un set, un headset. O sea, con tipo lentes y unos como con tulitos. Y con eso tú te puedas conectar a aplicaciones, a diferentes como mundos. Estar en tu propia casa. Trabajar desde ahí. Como... Como vivir completamente conectado al internet. ¿Está interesante? Sí, pero... Es como que... Opiniones contrarias. Por ejemplo, ya existe Horizon... La aplicación Horizon. Que ya te das cuenta que tienen su versión de Horizon Home y Horizon Worlds. ¿Sí se mueve así? Sí, Worlds. Ya te das cuenta que en esas... En la de home, pues tú puedes crear tu propia casa como tú quieras. O sea, poner lo que tú quieras. Y estás tú en el mundito con lo conectado. Y ves tu reflejo, ves tu cuarto, así, lo que tú quieras. Y en el otro, en la de mundos, es literal crear un mundo. Un mundo nuevo. Estaban poniendo ejemplos. Yo te cuento que era como... Era como un bosque. Y tenía como un río. Pero estaban los pescados volando. O sea, en vez de estar en el agua, están ciclotando. Se ve muy divertido. Está entretenido. Como... Siete Pecados Capitales, la película. Son pecados voladores. Pescados. ¿No? ¿Me han visto la película? ¿Eh? Sí la he visto. Sí la he visto. Sí. Entonces, esa es la idea. Y si se meten a internet, hay videos. En la siguiente les dejo un enlace. Y se ve muy bonita. Pero... Pues sigue siendo... Pues un video. Es lo que estás viendo. Es un holograma. Aparte, imagínate todo el... El tráfico de... De pornografía infantil y todo eso que se van a sacar desde ahí. ¿No había llegado a tanto? Sí. Pero claro que sí. Imagínate los mú. O sea, un pedofil lo puede crear cualquier mundo. Y es como que... Tienen que tener una máxima seguridad. Porque si la vas a sentir, vas a terminar enferma también. ¿Tú crees que no? Pues sí. Estás a topar con adecinos cereales y con todo. O sea, con cualquier persona en el mundo. Pues no, porque según yo... Es como Facebook. Tú dejas enterar a quien quieras en tu red. Ah, Simón. ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Esa es la idea. Pero también yo digo que sí se va a poder. De que va a haber eventos de que... Para que conozcan a todos los japos. Hacen eventos de todas las pieles amarillas y todo. ¿Qué es japos? Japoneses. Bueno, no sé. La idea es que bueno, está el de casa. El de crear mundos. Y luego también está uno que ya... De hecho ya pueden entrar a verlo. Es Workrooms. Que se supone que es para oficinas. Para trabajar. Como ya mucha gente trabaja en home office. Los otros de tu casa. Ah, que cuantos creadores está. Que todavía no está tan moderna como la pintan que va a estar. Pero tú tienes una herramienta y puedes ver tu... Tu escritorio. Y luego ese escritorio lo ves tú como si fuera parte de tu realidad virtual. Entonces lo que tú tocas aquí. Se mueve acá. Es como conectarse. Y puedes crear objetos. Y hacer que se sientan realmente como si fueran reales. Como que pesan. O puedes hacer una conectasa que tú tienes en tu casa. Hacerla que esté dentro del mundo virtual. O sea, está muy creativa la cosa. Pero digo también, ¿para qué? Pues no sé. O sea, yo sí digo. Yo trabajo desde casa. Y sí me gustaría ver a mis compañeros. O sea, pues verlos a ellos. Porque ya tengo zoom. Pero pues imagínate. Como las películas acá de cabellos. Luego sí que están todos sentados. Y luego nomás se paran y se desaparecen. Porque son hologramas. O sea, nomás hay uno. O sea, están sentados en un escritorio. Pero nomás hay uno. Y todos están acá. Sí, es que es eso. Es que es eso. Porque el chiste es eso. Que sean hologramas. Que tú como persona. Puedes estar siendo holograma. Con gente real. Sí. O gente real en tu holograma. O sea. Está extraño. Pero eso es de idea. Y luego también están. Este. Lo. El proyecto. Que está trabajando mucho. En. En hacer realista toda la experiencia. Porque decía. Un. Uno que presentaba. Lo. Lo. Que diferencia. A lo. A lo virtual. Y lo real. Es. Que pueda sentir las cosas. Pero pues como. No puede hacer que la gente sienta. Algo desde lo virtual. No. Se están enfocando mucho. En hacerlo. Más realista. Lo que sí se puede hacer. Por ejemplo. Están trabajando mucho. En lo facial. O sea. Que las expresiones que tú hagas. Como persona real. Se reflejan realmente. En el mundo. Ajá. Y también. Le están poniendo mucho peso. A que las manos. Que tú vas a ver en el juego. Se vean muy reales. Y tengan movimientos muy reales. Pero vuelvo a decir. Sigue siendo virtual. No se te va a olvidar. Yo siento. Pero bueno. O sea. No pasa que te quites donde te. Si tú estás solo. Ahí en un cuarto. Ajá. Y luego. Estaba. También investigando. Y decía. Que él. Se estima. Que esta idea. Lo de meta. Llega. A tener un valor. De 800 mil millones de dólares. Para el 2024. Que es. Dos años. Casi. Ya casi dos años. Que es nada. Y mucho dinero. Pero que. Que pasa. También. Resulta que. Suena. Como que es muy interesante. Para. El lado. Monetario. Porque. Imagínense. Todo lo que no se pueden vender. Desde lo virtual. Aparte. Imagínate. Si tú eres. Ingeniero. O arquitecto. Poder construir. En lo virtual. Para hacerlo. En el lado. De lo. Este. De las empresas. Pues. Que el concepto. Era. Que. Con el. Con lo virtual. Pudieran. Probar maquinaria. Probar. Probar sistemas. Probar. No sé. Un carro nuevo. En ese mundo virtual. Sin. El riesgo de gastar tanto dinero. Sin el riesgo de clientes. Y todo eso. De la maquinaria. Y el. Esfuerzo humano. Y luego. Ya que probaron. Que funcionó. Entonces. Ya hacerlo realidad. En algo físico. Entonces. O sea. Por eso. Que padre. O sea. Que. Es un avance muy grande. Pero. Pero. Pues bueno. Estamos a. No deja de ser virtual. Si no deja de ser virtual. Aparte. Realmente. Esa es. Para las empresas. Pues que padre. Pero para nosotros. Gente normal. Es gastar en los lentes. Gastar en el equipo. Mi computadora. Por ejemplo. Yo me meto a Zoom. Y tengo. Tres ventanas de Chrome. Y ya. Se muere. Pues si mija. Pues si. Una Mac del 2000. No. Ni. 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 Cuánto le tuviste que invertir. Para poder jugar. Tu juego. Ya está fallando ahí. Mochilas mija. Si tú dale like. Y quieren que me regalame. Una tarjeta de vida. No. No es like. Están bien caras. Si están bien caras. Bueno. El punto es que decía. Decía Zuckerberg. El. La idea era. Si iban a crear los lentes. Que iban a acostar. Que iban a ser caros. Si. Pero. Que estaban buscando. Como que tuvieras. O que tuvieras maneras. De que la gente pudiera. Eh. Acceder a ellos. Aunque no fueras. Como de la clase alta. Porque. Porque. Ya está en Facebook. Aunque no seas. Este. Muy pudiente. Si quieren verlo así. Si. Pero aparte. Ya van a salir. Las cosas. Las copias. las copias de China. De. Le quiero que vimos. De los. De proyectos. Y dije. No tardan en estos pirateros. No. No. No piratearon. Ya. Meñada cada que entra. Que no tiene un mundo tipo. Pero bueno. Es una idea de metaverde. ¿O? Que tu te conectas a. Te premonas tus mentes. Y puedas viajar. Trabajar. Ir a conciertos. Ir a juegos. Es que. el chingón ir a conciertos y así es que no hay pues sí pero por ejemplo ni con el cómic entonces bueno siempre mantiene la idea de que acercar a la gente contra la gente y todo está viendo comentarios y éste investigando y la gente salió con qué es que esto suena como la película película más todavía la vida y de gente que se va a perder en ese mundo y si será esto que nos están preparando porque la verdad también eso de que por ejemplo nosotros que vivimos en un tercer mundo y sabes a la calle en la noche es como que a ver vamos a los pero deja aquí tisular de la cartera porque ya sabes que te puedes exponer a que te salten porque sabes en dónde vives y esto está hecho por eso dicen que te quiten tus pesitos pues es que es que ya deja de estar tan negada a la tecnología a lo mejor no sale pero depende también está padre pues igual no vas a ir a malasia y en esa madre sí porque no es tan fácil pues para gracias a dios porque tú puedes probar gente que con esas cosas ya va a conocer la van a malasia corta no estoy de acuerdo yo es en el día a día para los amigos verlos ahí en vez de jugar un juego tú con tu pareja aquí en tu casa y luego también la cantidad de gente que se va a perder o sea porque hay pues va a haber un punto que se puede comprar comida se puede comprar ropa pero para qué quieres comprar comida y si te la comes en ese mundo ya van a inventar la boca en la boca de que te sientes satisfecho ya soltar tu la vida quiero que me hagan una bata 2 metros y luego decía también que la idea era crear cuentas aparte la de facebook pero tienes que conectarte con facebook y puedes tener todo tu perfil social en el metaverso pero pues eventualmente yo creo que va a terminarse juntando todo pues claro no aparte de por ejemplo pues el plan de metaversos en facebook o sea que este va tu personita y tu bonito guardito voy a matar ajá imagínate cuando te van en imagínate yo peleando con chinos por el metaverso para eso quieres el metaverso no de verdad yo si yo si pongo o sea voto porque lo usen para las empresas para trabajar cosas así pero hasta para la medicina para que la gente haga así en vez de tener una persona real hay un juego ya de eso que haga eso no pero así como en el día de todo el estar metido ahí si me canso de estar en la edad como un poco pues es que ya aquí boli pues ya trintona o sea tienes que aprender que ya la siguiente generación ya está hecha en pues es que es la tecnología que nos tocó la neta o sea no crecimos nosotros con esa tecnología ya la siguiente generación crece con eso y pues si de una manera adaptarse y te apuesto que para un no sé imagínate nomás poder aventarte de un paracaídas en el metaverso no me digas no es lo mismo que estás aquí en la casa igual no lo voy a hacer a vida real pues de perdido puedo vivir una experiencia si quieres 10% acertada contra el 100% de aventarse porque no me voy a ir a aventar por un paracaídas en la vida real igual no lo voy a hacer bueno ya ya pues ya he perdido ahí pues ya de perdido o sea a lo mejor no vas a sentir el aire la caída libre pues ya de perdido sabes lo que es como se ve cuando estás cayendo ya de perdido o sea voy a ver a Juan Pazurita se vende mucho sí 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 por bueno ya x o sea la cosa es esa esa es la idea de metaverso crear un mundo virtual así completamente virtual nuevo para todos donde la gente pueda entrar y vivir lo que ya está hecho y aparte crear cosas por los de tu cuenta tu crear tus mundos crear tus juegos si quieren como quedarse en una idea más acertada ya está trabajando con los de GTA con los de videojuegos Rockstar si me ha preparado para hacerlo en ese concepto y que se vea así y también Roblox o sea que va a poder meter gente y no va a carlos no y luego también Roblox y Fortnite también tienen la opción para realidad virtual yo nunca lo he probado no lo he probado imagínate jugar Fortnite en realidad virtual no me gusta el juego de Fortnite pero imagínate fíjate nuestra sobrina si tú puedes estar horas en Roblox imagínate conectada con esa cosa olvídate de los niños pues que chido ¿no? pero bueno en el que no ocupas niñera siéntese en el silloncito y el morrillo peleando contra el chucky superman y la otra maquillándose y bailando y bailando es que no es muy interesante la verdad ver hasta donde llega el proyecto es mucho dinero en el que están enviando muchísimo dinero que pasen, que se rolen un milloncillo ¿no? que comparar la casa nomás pero se ve interesante como para metedores y estas cosas como todavía tiene sido malo pero bueno era para que supieran que es el meta lo de Meta que está saliendo ahorita es Bellox porque están poniendo Meta en todas partes de hecho ya aquí te metes a la pelina de... no, ya hice Meta en Facebook ajá, aquí te metes estaba viendo un video que decía que estaban tratando de quitar lo más posible el nombre de Duke que digo yo creo que para limpiarlo estamos haciendo... obviamente es por la demanda pero bueno pero bueno a ver qué más pasa no se asusten si ven el Meta no es nada malo es como una nueva alteración Facebook estoy diciendo Facebook hasta ahorita todo está igual igual va a estar igual asustate si te inserta en un chip en el cerebro que... con la vacuna del Covid no y veis pero bueno espero que ustedes te haya gustado el video si saben más detalles más del tema déganlo en comentarios y eso es todo si nos gustó este video regálenme un like Suscríbanse, activen la campanita Dejen sus comentarios Suscríbanse a Casos Paranormales Esta vez que sale de Halloween Para que lo vayan a ver Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye